¡Hola, señora Vera! ¿Qué pasa? ¿Tú, Andrei, te llamó? No. Nos besamos hace 30 años y no me llamo más. Entonces llámalo tú. Puede ser que haya muerto hace tiempo. Tal vez falleció. Quizá tienes razón. Claro que tengo razón. No me acuerdo de lo que hablábamos. Igual. Señora Vera, ¿cómo aceptó un pedido tan grande con su arteritis? Val hace 30 años que me corre una pregunta. ¿Por qué no envejeces? Oh, es por mi increíble genética. Y por comer brócoli todos los días. Es rico en antioxidantes, vitamina C, fósforo, zinc, hierro, y supera la cantidad de calcio. ¿Qué le pregunté? No me acuerdo. Igual. Es Andrei. ¿Andrei? Andrei. Mi corazón. Vera. ¿Sí? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tienes algo planeado para hoy? Bueno, no. No tengo ningún plan. Perfecto. ¿Y podemos vernos esta noche? Claro que sí. ¿Te pasa algo? No, todo bien. Es que llevo en el tráfico desde las 8. Ah, entiendo. ¿Conoces el restaurante en el Hotel Grand? Ah, sí. Una vez les lleve un pastel. Luego te diré la hora, ¿está bien? De acuerdo. No, 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 no. Mi reina, muestra a este mundo el delfín de la familia Walski. ¿A quién? En la nobleza, el delfín significa el heredero. Luego cantaré la canción con la que Alexandra descenderá por las escaleras hasta el carruaje. Ideal. Hablemos del asunto. Tres mil de adelanto y mañana traigo el carruaje a la maternidad. ¿A qué hora recogerás a tu pelfín? Delfín. A las 11, pero lo espero a usted a las 10. Con tiempo. Claro. Gracias. Hola, ¿cómo está? ¿Habla Alexander? Sí, ¿quién es? Llamo de parte de Andrés Viridov. Soy Valentín. Sí, ya me contó todo. Estoy en la grabación, pero acérquese en un momento. ¿Le envío la dirección? De acuerdo. Ya tengo los documentos. Solo me queda comprobarlos. ¿Vera ya sabe que vende el local? Aún no. Pensé que deberíamos encontrarnos aquí los tres junto con ella. Firmaremos el contrato y ustedes discuten lo del alquiler. ¿Cuándo estará preparado? A las seis. Entonces, hoy a las seis nos encontramos aquí. Reservaré esta mesa. Nos vemos en la tarde. ¡Cachalote! Andando. ¿Vienes conmigo al spa? Al sanatorio, según tú. Mira, traiga un amigo y obtenga el tratamiento anti-envejecimiento gratis. ¿Y tú para qué necesitas eso? Para estar bien. Mariana de Cheliabinx está a punto de venir. Quiero que me vea muy joven y apuesto. Idiota, debió venir hace 40 años. No te hagas el gracioso, cómico de conserjería. Levántate ya. Pero déjame comer. No hay tiempo. En ese lugar, dentro de poco, habrá una fila. ¿Tengo que quedarme hambriento? En el auto tengo avellanas. Puedes comerlas en el camino. No puedo comer avellanas. Me producen alergias. Ya te lo dije mil veces. Tienes tantas enfermedades que no me da tiempo de recordarlas. Viejo cachalote. Mira quién habla de enfermedades. ¡Y adiós! ¡Corte! ¡Buena toma! Alex, tomamos un descanso mientras nos preparamos. Alexander. Hola, soy Valentín. Lo llamé antes. Hola. Dispongo de solo dos minutos. Seré breve. Mañana mi chica sale de la maternidad. Adora sus canciones. Bien. Mi madre también. A mí no me entusiasma, pero lo admiro a usted. Especialmente después del premio. Bravo. Gracias, gracias. Me parece entender. ¿Usted quiere que vaya a cantarle? No, cantaré yo mismo. Si yo pudiera ser tu dios. Hoy tengo la lección de canto. Mañana estará mejor. Bien. Entonces, ¿qué quiere de mí concretamente? Quiero comprar los derechos de autor para cantar su canción. ¿Qué? Soy abogado y sé que según el artículo 146 del Código Penal RF... Escuchen, no tiene que comprar nada. Entiendo que solo cantará sobre la maternidad. No, escúcheme bien. Pretendo hacer un video de recuerdo y subirlo a las redes. Con total seguridad se hará popular y obtendrá al menos un millón de visualizaciones. Pero lo pueden bloquear por la vulneración de los derechos de autor de la canción. Mejor que seamos prevenidos. Lo ponemos por escrito. Traje un contrato. No se preocupe, puse las comillas donde... Llamen a Alex al plato. Eh, discúlpeme, estoy muy ocupado. ¡Ya voy! ¡Llévense a ese idiota de aquí! ¡Rápido! Hola. Me da miedo preguntar, ¿qué hace esa pintura en nuestra habitación del bebé? Ajá, pintura al fresco. Idiotas con niño. Luego la borraremos. Entiendo. ¿Qué tal? Bueno, con Andrey estamos hablando. ¿Podrías darme más detalles? Bueno, ayer nos besamos. Luego no me llamó y después de pensarlo mucho, decidí llamarlo y... Me llamó él. Me invitó a un restaurante. ¿Y tú aceptaste, Vera? ¿Fue en vano? ¡Claro que fue en vano! ¿Por qué te invitas siempre? Tú lo abandonaste yéndote a Peter. Pero, Alexa... ¿Qué? Cancela el restaurante y llévalo de inmediato a la cama. Mmm... No sé. Deja de maullar. Debes hacer que te perdone. Con velas, champán, feromonas, lencería erótica. Para estas ocasiones conozco una tienda donde me hacen descuentos. Señora Dulce. Te dejo el doctor. Presenta un poco de ictericia. ¿Ictericia? Nada preocupante. Ahora no puede vacunarse. Lo hará luego en la clínica. Hoy le daremos de alta. Ah, sí. Gracias. Alex, ¿cómo estás? ¿En forma? ¿En forma? De no ser por el abogado cantante. ¿Te dan de alta? Aún no estoy preparado. Le pido disculpas. Hubo cambios. Le dan de alta hoy. No tengo tiempo para las lecciones. Adiós. Espera. Escucha. Podemos decir que... Te debo la vida. Te lo debo. Y... ¿Quieres que cante yo? Bueno, no será lo mismo. Pero ya que se ofrece... Bien, trato hecho. Hola, encargué un ramo para mañana. Lo necesito ahora. Ahora mismo. Sí. Calle Malchansk, calle 8, pastelería dulce. Bienvenidos. Nos alegra verlos en nuestro spa. Veo que traen el folleto del plan antiedad. Fenomenal. Ayuda a estos caballeros. Vengan conmigo. ¿Caballeros? Tal vez el caballero desea regresar con su conserjería y su almuerzo. No, no. Hoy no tengo hambre. Hola, le traigo un ramo. Firme aquí. ¿Para mí? Bueno, sí. Malchansk, calle 8, pastelería dulce. Preservé mesa a las seis y media. Nos veremos en el restaurante del Hotel Grand. Hola. Alexa, ¿qué me dijiste sobre los descuentos en lencería erótica? ¿Mi prudente hermana decidió lanzarse? Deberías haber visto el ramo que me vio. Yo también quiero sorprenderlo. Ahora te envío la dirección. El descuento con mi número telefónico. Maravilloso. ¡Alto, alto! ¡Es mi carraje! ¿A dónde vas? ¡Alto! ¿Por qué no contesta? Llamé y llamé. Mi Alexandra recibe hoy el alta. Lo felicito. Necesito el carruaje hoy, ahora mismo. Imposible. Tenemos una boda. Con usted hablamos de mañana. ¡Eh, eh! Entonces devuélvame el dinero. Ahora mismo, claro. Bueno. ¿Quiere que le dé un caballo? Sin carruaje. ¿Quiere que lleve a caballo a una mujer y a un bebé? Aunque también era su efecto. ¿Se lo lleva usted o voy a la clínica yo? En la clínica, en dos horas. Ajá. ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Ah, Víctor! Esta mascarilla me pica y me ala de la piel. Aguanta. Tu cara de pasa se está aterzando. ¡Increíble! El turco me gusta. Claro que sí. Fíjate en los mármoles. En mi lápida quiero que usen el mismo. Víctor, de niño quería chocolate. Pero mamá lo llevaba solo en ocasiones. Y ahora me llenan el trasero con él. Pídeles a las chicas que lo raspen y lo envuelvan para ti. Simplemente en casa lo untas en el pan y lo usas en la cena. ¡Hola! Alexa, me diste la dirección de un sex shop. ¿Y dónde crees que venden la lencería erótica? No, no lo sé. Relájate y disfruta, sister. Y no dejes de ver demasiado a Andre. Adiós. Buenos días. Ah, buenos días. Ah, creo que la conozco. Ya recuerdo. De la pastelería en el patio, señora Dulce. Me hizo un pastel para el cumpleaños de mi hija. ¿Sí? Yo la ayudo. ¿Para usted o para su pareja? Para mí. Ah, me refiero... Necesito lencería. Entendido. Ah, corsé, bodys ajustados, baby dolls, medias. Aquí están los disfraces. Sumisa y dominante. ¿Enfermera? ¿Y ese? La esposa favorita del califa, ¿bailará la danza del vientre? Antes había. Aquí tiene. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Esto no es una floristería. No. Yo también entré por error. Sí. Casi me olvido. ¿Ah? Su tarjeta de regalo por la primera compra. Hola, Luisa. Adelante. Igual que un Apolo. Como mínimo, nos quitaron diez años de encima. Por nuestra apariencia, aumentaron la edad de jubilación. Caballeros, la cuenta. ¿Qué cuenta? Traiga un amigo y obtenga el tratamiento anti-envejecimiento gratis. Aquí lo dice. Los servicios anunciados en el folleto son gratuitos. ¿Y entonces? También dice, los materiales cosméticos se pagan según la lista de precios actual. ¿Lo ven? A usted diez mil y para usted catorce mil. ¿Y por qué? ¿Por qué debo pagar más que él? Usted vino sin amigo. No tenemos dinero. Podemos financiárselo. Ahora lo preparamos. Necesito los pasaportes. A la piscina. Jamás llevamos pasaportes. Lo mejor será ir por ellos y regresar. Vamos, Luisa. Un abuelo se va. El otro se queda. Muy bien. Espérame. Ahora vengo. Date prisa. Tengo hambre. ¿Puedo ofrecerle un café con croissant? No aceptes nada que venga de ellos. Estafadores. Eso es gratuito. Te dije que no aceptes nada de ellos. Asegúrense de que no haya pliegues donde tropezar. Hola, Valentín. Gracias a Dios que vinieron. ¿No viene nadie más? No. Lo planee para mañana. El señor Víctor no puede. Alexa pidió no molestar a Vera. Y Daniel, el cocinero, puede venir mañana. Valentín, ¿cuándo empezamos? El caballo se retrasó y sin él no podemos. Esperemos, esperemos. Oh, buenas tardes. ¿Es usted? Buenas tardes. Y yo soy yo. Ella es mi esposa. Aquí tiene. Ni pueden formalizar su estafa. Y tú, come. No sea que te mueras de hambre. Y me tocaría luego pagar las deudas en solitario. Bueno. Hola, la están esperando. Hola, mesa a nombre de Sviridov. Sígame, por favor. Quisiera alquilar una habitación. Y organizar todo allí. Bien, cuando llegue su huésped, le indicaré que vaya a la habitación. Vamos a recepción y la registro. Bien. ¿Aún faltan mucho? Mi hija sale hoy de la clínica. Diez minutos. ¿Y tú por qué te rascas? No lo sé. Los nervios, quizá. Qué gracioso. Me formalizan un crédito y él está nervioso. Bueno, miren. Para, estás lleno de ronchas. Toma. ¿Qué es esto? También me está rascando. ¿Con qué porquería nos juntaron? ¿Ah? Todos nuestros productos están certificados. Es Herbal Organics y Peer Cosmetics. No me digas. Mentiras. ¿No ves que se está muriendo? No respiro. ¿Le vendiste los caducados? ¿Asesinos? ¡Llame a una ambulancia! No hace falta. Tomen el dinero y vayan en un taxi. Confía en los tratamientos, Víctor. Víctor, date prisa. Tranquilo, amigo. Tómate tu pastilla. Le puse avellanas a tu bocadillo. Qué idiota. ¿Un idiota qué? Se acaba de ahorrar 24 mil y se ganó cinco. Aprende mientras sigo vivo. Oye, ¿recuerdas cuando salimos con Val de la clínica? Recuerdo cómo nos sentaste en el sidecar del vecino y no pudiste arrancarlo. Menos mal que la enfermera nos empujó. Dicen que llevaron en sidecar a un recién nacido sin casco y sin silla. Dios, cómo sobreviví a estos padres. ¿Por qué no contesta el teléfono? Sujeta esto. Llamé y llamé. Porque al volante no se puede. Espere. Sí, Alexandra. Entiendo que estás cansada, pero este es un día muy importante y debo asegurarme de que todo salga bien. ¡Basta! ¡Espérala, señal! ¡Un minuto y empezamos! Buenas tardes. Bienvenido. Mesa a nombre de Sviridov. ¿Sviridov? Su encuentro lo pasaron del restaurante a la habitación 103. Espere. Ayúdeme. Ya. Amor mío. Alexandra, acércate con mi heredero. Espere. Espere. ¡Espere. ¡Cuidado! Detente ahí. ¡Cuidado! ¡Señor Marat! Puede llamarme Marat. Ah, Andrei. ¿Qué pasa aquí? Quería darte una sorpresa y... Señor Marat, ¿qué hace aquí? Pensé que hablaríamos del local. Desde ahora, señora Vera, trabajamos juntos. ¡Fima! En la siguiente cuadra hay un dentista. Allí también hacen una promoción. Podemos repetir la jugada. ¡Viejo abuelo tramposo! ¡Casi me matas! ¡Víctor! ¡Hola! ¡Mariana! ¡Ya llegó! Esto es increíble. ¡Con cuidado! Un dato interesante. Solo la cos del canguro es más fuerte que la del caballo. ¿Crees que sea correcto empezar así mi carta de disculpa, Alexander? Desde ahora, lo relacionado con el local lo hablas con Marat. Andrei, ¿puedes explicarme qué pasa? No. Bueno, mira... Sólo pero... Con... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Señor a la ciencia! ¡Montó! ¡Señor a la casa!